Murió Gil Pérez, Sebastián, una figura, iba a decir, pero no creo que esté maldicho, ¿no? Si lo ubico en eso, porque fue un hombre que se popularizó mucho, producto de su condena y de un episodio hace algunos veranos atrás que conmovió a toda la provincia y a todo el país. Sí, yo me animaría a decir que va a ser recordado como uno de los criminales más famosos de la historia de Mendoza. El hombre gato, además, ¿no? El hombre gato, a ver, un caso policial sumamente complejo y entramado y macabro, pero además él, un personaje que protagonizó este caso policial. De hecho, estas imágenes eran de aquellos primeros días de enero de 2019 cuando él salía a hablar reclamando por la desaparición de su madre y de su tía que habían venido a visitarlos desde Israel, desaparecen a mediados de 2019. Días después van a terminar siendo encontradas sin vidas, bueno, asesinadas de una forma totalmente macabra, una de ellas baleada, la otra golpeada, empaladas con hierro en la construcción y enterradas en una fosa de cemento que el propio Gil Pérez había hecho en este predio donde él vivía, que había comprado hace unos años, allí ubicado en calle Roca de Guaymallén. Predio bastante particular porque él, a pesar de que tenía mucho dinero, de hecho se le encontraron muchísimos euros y dólares que los tenía en una bolsa de nylon, en una bolsa de supermercado, él vivía en condiciones inhumanas, prácticamente rodeado de gatos. Y aquí empieza por allí lo más recordado de todo esto, que fueron sus actitudes posteriores de maullar en las audiencias, bueno, lógicamente sus intentos del abogado defensor de evitar esto, que él continuara preso, que le enfrentara un juicio apuntando a que era inimputable. Esta creo que fue la primera audiencia que se hizo con él, que fue la audiencia de prisión preventiva. Y el juicio por jurado, que se realizó años después, donde él ya directamente entra maullando, después en un momento declara en el juicio, este es el momento del juicio por jurado, y donde por decisión unánime va a terminar siendo condenado a prisión perpetua por el doble crimen de estas dos mujeres. Sentencia que aún no estaba firme, ya la había confirmado la Corte de Mendoza, pero la defensa había presentado un recurso en la Corte Nacional y hasta el momento no tenía resolución. Gil Pérez, que tuvo algún tiempo de estadía en la cárcel de Almafuerte, luego lo sacaron de allí, lo llevaron al hospital El Sauce, porque él tenía que estar solo, aislado, estaba estabilizado psiquiátricamente, pero bueno, para estar preso necesitaba ciertas condiciones que hoy por hoy el servicio penitenciario no le podía dar dentro de la cárcel y seguía alojado en el hospital El Sauce. Y anoche llegaba la sorpresa, se descompensa, los médicos le realizan... Había tenido varias crisis, ¿no? Había tenido varias crisis. Muchas veces nos han llegado mensajes de trabajadores. Sí, nunca con riesgo de vida, sí, algunas crisis psiquiátricas y también algunas atenciones odontológicas y sobre todo por insuficiencia venosa que le había causado un problema de varices, sobre todo en sus piernas, pero bueno, nada que... No, no. Quisiera suponer que tenía riesgo de vida, al menos la información que tenemos nosotros. Bueno, anoche se descompensó, médicos le realizaron RCP, no pudieron reanimarlo y ya cerca de las 10 de la noche se confirmó la muerte de Gil Pérez a sus 43 años. Lógicamente se abre una investigación, está a cargo de la fiscal de homicidios Andrea Lazo. Esto es una investigación de rigor, no porque haya algo sospechoso a priori, pero bueno, veremos, entendemos que en cuestión de horas o días tal vez va a llegar un adelanto de la necropsia que ya pueda confirmar de forma fehaciente cuál fue en concreto la causa de muerte de Gil Pérez y sobre todo descartar que haya sido una muerte violenta, bueno, por alguna situación particular que uno pudiera suponer que se cometió algún delito. Así que bueno, anoche a las 22 murió Gil Pérez, quien protagonizó este caso policial de principios de 2019 y lógicamente su causa, que ya tenía condena por suerte, va a terminar siendo archivada. Bueno, uno de los casos más impactantes por todo, ¿no? Por su figura, por cómo se dio aparentemente, bueno, lo terminó confirmando la justicia, el episodio tan más cabro, la forma de la... Sí, sí, claro. Por todo, todo, todo lo que envolvió este caso la verdad que fue impactante. Perdón, y también las distintas imágenes que tenemos de Gil Pérez. Claro. Que es muy diferente de un mes al otro, cambiaba mucho, le crecía mucho el pelo, en una parece muy coherente, en otra era el hombre gato, tenemos las de rastas también, ¿no? Sí, de hecho durante el mismo juicio él empieza maullando, como lo veíamos recién, pero después en el mismo juicio, una semana después, declara casi normal, de forma muy coherente. Así que bueno, un personaje con varias facetas. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, totalmente.